Caminando por las calles tristes de mi hermosa vieja ciudad Buscando caras que ya no existen, los dos rendidos que no volverán Subiendo cuestas, abriendo el paso, el San Cristobal se queda atrás Mil adoquines, mil soles truncos, desde la perla hasta la cadena Un pina, un perro y palomas volando, sonríe un niño al verlo pasar Un perro viejo y un patro llegando, la calle sol, la calle tenúa Camino y camino, voy caminando, la vida viene y la vida va Camino y camino, siempre soñando, volver un día al viejo San Juan Caminando por las calles tristes de mi hermosa vieja ciudad Castillos viejos, pederos al viento, siglos pasando sin querer pasar Se neva en la vista como volando, la verde luz se pierde en el cristal Voy a otro mundo pero sigo escuchando, las voces bellas de mi viejo San Juan Camino y camino, voy caminando, la vida viene y la vida va Camino y camino, siempre soñando, volver un día al viejo San Juan Tu mar de siempre, pasas contra la luz Tu mar de siempre, pasas contra la luz Otra luz Camino y camino Voy caminando La vida viene La vida va Camino y camino Siempre soñando Porque los días Que nos sufren Camino y camino Voy caminando La vida viene La vida va Camino y camino Siempre soñando Porque los días Te goza el mar Salvar 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 ¡Gracias!